¡Ahora que estás dormida, y doy como entre sombras las luces de tu piel! ¡Ahora que estás dormida, y doy como entre sombras, y doy como entre sombras las luces de tu piel! ¡Ahora que me dejan de ti, y que corro a buscarte, que escapo de ti, que bailo silencios, mi niña de siempre! ¡Quizás tú seas lo indispensable, que viva cierta y imputa su ala! ¡Ahora que estás dormida, y doy como entre sombras las luces de tu piel! ¡Que vive en tus ojos, llora por las esquinas, luna de su soñación! ¡Ahora que estás dormida, y doy como entre sombras las luces de tu piel! Atrapado en tu silencio 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 Que corro a buscarte, que escapo de ti, que bailo silencios, mi niña de siempre. Quizás tú seas lo indispensable, querida, fierta y puta soledad. Un paisaje de nieve se acuna en la niebla con luces de abril que vive en tus ojos, llora por las espinas, luna de ensoñación, atrapado en tu silencio. Atrapado en tu silencio, atrapado en tu silencio, atrapado en tu silencio. Se me va bien contigo, hay pedacitos de sol dentro de la tal vez. ¡Gracias!